David Patiño está a las puertas de repetir la crisis del clausura 2018 con Pumas en el Apertura 2018. Y es que luego de arrancar como líderes en la tabla general y en plan goleador, las irregularidades vuelven a llegar a partir de la jornada 7. El cuadro felino arrancó el primer torneo del año con sendas victorias sobre Pachuca, Atlas, Tigres y Morelia, para después empatar ante América y Lobos Guas. Pero tras la fecha 7 cayeron ante Veracruz, Tijuana, León, Toluca y Monterrey. Además, empataron con Chivas, Cruz Azul y Necaxa. Para las jornadas 15 y 16 volvieron a la senda del triunfo ante Puebla y Santos, empataron ante Querétaro. Y pese a su irregularidad entraron a la liguilla, aunque América los eliminó en los cuartos de final. Para esta apertura 2018 Pumas inició con 3 victorias y 10 goles anotados. Ante Veracruz, Necaxa y Atlas, empató con Pachuca y cayó ante Monterrey y Querétaro. Pero para la mágica jornada 7 Pumas no supo manejar la ventaja y América con dos hombres menos logró rescatar el empate para asentar a los universitarios en una realidad que ya habían vivido 6 meses atrás.